Esta noche dice así Esa no Inge, esa no No sé por qué, pero tus jefes no me quieren ¿Qué vamos a hacer entonces? Mejor vamos a hacer otra cosa, aunque tus jefes no nos quieran Venga bonito, ¿cómo dice? Ahí está el saludo para José Luis Suárez El ensayo, sí señor El lag de los rings El corazón de niños del mal Desde San Mateo, Juan Alán Desde Luis que ves que a mí no me quieren Ahí está el saludo para ese chelis, Nacho Esta coneja, Wipolak Lucho, Chucky, Kombi Curro, Rana, Lazy Y toda la bandera ¿Hoy con quién, con quién, con quién? Ahí está el saludo también para mi compadre Arnulfo Chachiteca Dice compadre Sonido Liverpool Desde San Agustín Calvario Desde San Agustín Calvario Ahí está el famosísimo, toda la bandera de los famosísimos de los grillos Chalú la madraza que se escuche Pero no sabe todo volumen Ahí está el saludo para Camalota, sección 17 Saludos a todos los que Todos los de Cuesala Municipio de Zacapuazla, Puebla, México Venga, mi hija ¿Cómo dice esta noche? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga el sentimiento Hoy con toda la dinastía Ahí está el flaco y la dinastía Whistle Ahí está el saludo también para Liz Moyo Ahí nos está viendo, saluditos Este saludo para la guapísima Vanes también Dicen tus jefes que a mí no me quieren Hoy en esta noche también presenta la guapísima Sammy Hasta nombre de artista Sammy Rose Dicen que yo soy un gran mujeriego Saludos, mija, saludos Aquí te busco solo para poder Ahí está el saludo también para el flaco dinastía Whistle Ya, ya, ya Presumiendo sus mejores pasos esta noche Dicen tus jefes que yo soy un vago En la camalota sección 17 El saludo también para San Miguel Te nos ha dicho Yo San Miguel Te nos ha dicho Sal y yo Ya, ya, ya Porque Ahora la parte de Puebla, qué bonito De parte de Juan Rosa Ni nadie nos va a separar Échame a Camalota sección 17 ¿Por qué eres tú? Ahí está saluditos amigos para Davis Sí Mala fama, el grupo que no enamora Solamente canta pero no enamora Hoy no es todo lo contrario Que se enamora Que se enamora Que se enamora Que soy borracho y un loco también Ahí está el saludo también para todos los de San Diego Guachayota Pero no sabe que no es todo lo contrario Presentes con sonido Cholula Internacional Esta noche se escucha, se escucha y dice Solamente porque tus jefes no me quieren Mi amor, nada ni nada Ahí está el saludo para el blanco dinastía Whistle Mostrando ya sus mejores pasos esta noche Mi amor, nada ni nada El blanco dinastía Whistle desde el Bronx Toda la bandera allá en la Unión Americana Saluditos Vaya, pero qué bonito sabor se escucha Qué bonito sabor se escucha el sentimiento El saludito para Carmen Mauricio Ahí está el saludito para Carmen Mauricio Saluditos a Oseo El saludo también para Pedro Peña Saludos para la organización inalcanzable Angelitos de la 18 Dicen tus jefes que yo soy un mago Eso no le creas, eso es lo que la gente dice Soy borracho y un loco también Échale a Camalota, sección 17 Saludos para todos los sonideros de Tepey Yancan De Tepeycan Municipio de Atatantlauqui, Tepey En parte de Juan Rosa Adel Monte Saludos para toda la bandera Santiago Guachayotla Borracho y un loco también Para Ángel, Lupita y Yami Pero no sabes que te amo A ti que lo quiere mucho, con muchos saludos Y nunca te dejaré Dice muy bien el sonido de Cholula Donde está perfecto, donde está perfecto, mil gracias Saludos a Camalota, sección 17 Mi amor, nada y nadie nos va a separar Este saludo para el de Acerco Yomani De parte del pelón del Cholula Venga el sentimiento hasta California Último cachito y ya se va Bueno, por aquí me indican, me dicen Gracias compañero por compartir Gracias compañero también por complacernos temas Gracias a todos los que se están Todos los que se están conectando en este momento Recuerden que nunca es tarde cuando la dicha es buena